Ahora tuvimos una preparación muy intensa, tres semanas de entrenamiento a full, esperando este momento, luchando por este momento y ganándonos también este momento, el cual hoy en día nos tocó venir acá a la cancha de Catamarca Rakti. ¿Qué expectativas tenés para el partido de hoy, teniendo en cuenta los resultados del partido anterior? Las expectativas son muy buenas, nosotros vamos a salir a la cancha con la misma mentalidad que salimos la vez pasada a ganar, a ganar y a ganar. Nosotros acá vinimos a ganar, la misma mentalidad, bueno, el resultado pasado no se nos pudo dar, pero hoy vinimos con la misma mentalidad con la que salimos allá cuando ellos fueron a visitarnos a nosotros. ¿De qué puesto jugás en el partido de hoy? Hoy voy a jugar de WIM. ¿Derecho? Derecho, derecho. ¿Alguna vez anteriormente jugaste al rugby, te interesó el rugby? En su momento tuve una oportunidad de jugarlo, lo jugué muy poco, pero ahora es como que entró de lleno en mí y ya no se va, ya se quedó, ya vino para quedarse. En lo personal, ¿cómo te preparaste para este partido? En lo personal, cuidándome mucho en la alimentación, en hacer actividades físicas, aparte en elongaciones, en todo lo que sepa y tranquilizándome la mente, mentalizándome en que hoy es un partido más, pero es una oportunidad grandísima que se nos dio a nosotros para demostrarle que a pesar de más allá de que nosotros cometimos errores, hoy en día estamos dispuestos a cambiar y nosotros nos ganamos todo esto porque eso lo queremos demostrar, que nos lo ganamos porque estamos dispuestos a cambiar y salir adelante otras personas. ¿Cómo fue la reacción del equipo cuando se enteraron que iban a visitar la cancha de Catamarca Rugby Club? Todavía creo que nosotros todavía no caemos que estamos todavía acá en Catamarca Rugby, nos tomó a todos por sorpresa, una alegría impresionante, tanto para mí como a todos los chicos. Todavía no podemos creer un sueño hecho realidad lo que nos pasa hoy en día. ¿Viene la familia del equipo, la familia de tus compañeros, tu familia a acompañarlos hoy? Sí, tengo entendido que nuestras familias se encuentran en las tribunas esperándonos, apoyándonos en todo momento.